Estamos en un proceso complejo, en un proceso nacional, latinoamericano y sin duda mundial. Muy complejo que a las claras no se ve muy claro, que no sabemos para dónde van a ir o para dónde nos quieren dirigir. Sabemos que quieren volver algunos de los que dicen que los enjuiciados son viejitos que libraron una batalla heroica. Quieren volver los que dijeron que los militantes que hoy en día no aparecen fueron revolucionarios que agarraban bombas y las ponían en cualquier lado cuando nosotros sabíamos que eran militantes que buscaban una sociedad mejor, al igual que muchos de los estudiantes y muchos de los militantes que estamos hoy en día dentro de las agrupaciones políticas de la universidad. Quieren volver sin duda a aquellos que quieren contaminar de pobreza, de hambre y de miseria a un país completo y a un continente. Sin embargo, en ese contexto creemos nosotros también que sientan las bases para un repliegue hacia las bases, hacia las bases de trabajo de cada uno de nosotros para fortalecer la unión y para potenciar la transformación que venimos soñando no solamente nosotros sino aquellos que nos precedieron en la lucha.